Lectura del libro del profeta Isaías El 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 libro del profeta Isaías En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos Hermanos, Dios testió a nuestros padres como rey a David De quien hizo esta alabanza He hallado a David, hijo de Jesús, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis testimonios Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un salvador, Jesús Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel Un bautizo de penitencia y así al final de su vida Juan decía, yo no soy el que ustedes piensan Después de mí viene uno, aquí no merezco desatarle las sandalias Hermanos míos, descendientes de Abraham Y cuando temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes Palabra de Dios 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Luis. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días le llegó a Isabel a la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndole, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron con señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tabilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuando se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Y no lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Celebramos en este día la solemnidad de la natividad de San Juan Bautista. San Juan Bautista, si ustedes se acuerdan, es el que prepara el camino para la llegada del Señor. Y nosotros hoy en esta solemnidad estamos llamados también a ser como Juan el Bautista. Hombres y mujeres que preparan el camino para la llegada del Señor. Hombres y mujeres que señalan a Cristo como el único Salvador. Y esta es nuestra misión dentro de la vida de la Iglesia. Esta es nuestra misión como cristianos, como bautizados que somos. Indicar a nuestros hermanos que Cristo es el Cordero de Dios, que Cristo es el Salvador, que solamente en Jesucristo podemos encontrar la salvación, podemos encontrar la felicidad. Ser el Recursor, el que allana el camino del Señor, ser el que indica que Jesucristo es el Señor, tiene sus implicaciones. Y lo primero que implica es que yo tengo que haber tenido primeramente un verdadero encuentro personal con Dios mismo. un verdadero encuentro con Dios, un verdadero encuentro con el Señor. Porque cómo voy a indicar yo el camino, cómo voy a señalar yo que aquel es el camino, la verdad y la vida, cuando yo no lo he experimentado en mi vida, cuando yo no lo he sentido así en mi vida. Por eso, lo primero que nosotros tenemos que hacer es preocuparnos por tener una verdadera relación espiritual con el Señor, por tener un verdadero encuentro personal con Dios. Porque solamente a través de ese encuentro personal con el Señor, es que yo puedo ir y cumplir la misión que Dios me comienza, de indicar a mis hermanos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De allanar el camino a Cristo mismo para que llegue a los demás. Esta es nuestra misión, esta es nuestra tarea como cristiano. Ser otro Juan Bautista en medio del mundo. A veces nosotros no podemos realizar esta misión y no lo hacemos porque nuestra experiencia de Dios es pobre, porque nuestra experiencia de Dios es corta. Y como no tenemos ese convencimiento, no tenemos esa cercanía, no podemos entregarle nuestro tiempo, nuestra vida al Señor. Solamente en la medida que yo he tenido un encuentro personal con Jesucristo, es que puedo tener también la valentía para señalarlo a Él como el Cordero de Dios, para conducir a mis hermanos hasta ese encuentro con el Señor. Pero eso a raíz del encuentro personal que yo tuve, a raíz del encuentro que yo tuve con el Señor, y como consecuencia pues yo cumplo con mi misión, que es indicar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros tenemos que preocuparnos por trabajar más nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual no se puede limitar con venir a misa los domingos, no se puede limitar con venir a la adoración del Santísimo a los jueves. Nuestra vida espiritual no se puede limitar a rezar una novena, a rezar un rosario. Nuestra vida espiritual tiene que ir más allá, tiene que llevarnos a un encuentro personal con Cristo. Y ese encuentro personal con Cristo lo podemos realizar cada uno de nosotros. Cuando cerramos, cuando decimos, basta con que le abramos las puertas de nuestro corazón a Jesús y Él no se hace esperar, Él no se hace rogar. Pero nosotros tenemos que tener la iniciativa de abrir esas puertas de nuestro corazón para que el Señor entre a nuestra vida, para que podamos tener ese encuentro personal con Jesucristo. Pero a veces nosotros nos hemos conformado con tener una vida espiritual así, de apariencia, de fachada. Nos hemos conformado con una vida espiritual solamente de asistencia a misa tradicionalista. Pero no, para ser verdaderos discípulos del Señor hay que conocerlo, porque solamente a través del conocimiento de Cristo es que nosotros podemos enamorarnos de Él y amarlo. Y es lo que tenemos que procurar nosotros en nuestra vida. A veces es triste nuestra vida porque no nos preocupamos por ese encuentro personal. Acuérdense que esta vida es corta, esta vida es breve, esta vida es efímera. Y nosotros vamos hacia la vida eterna. Por lo tanto, tenemos que aprender a prepararnos. Tenemos que propiciar ese encuentro personal con Cristo para ese encuentro con Él en la eternidad. Aprendamos a ser como Juan el Bautista, verdaderos discípulos de Jesús que señalan a Cristo como el Cordero de Dios. Pero sobre todo, procuremos nuestro encuentro personal con Cristo para que teniendo ese encuentro personal con Cristo podamos ser plenamente felices y sobre todo cumplir con nuestra misión de discípulos y misioneros. Que la Virgen María nos ayude en nuestro caminar y sobre todo nos dé la capacidad de buscar cada día un encuentro personal con Cristo, una intimidad con el Señor. Que la Virgen nos ayude y nos acompañe siempre en nuestro caminar para que podamos desarrollar nuestra misión de discípulos y misioneros y señalar a Cristo como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos ponemos en pie y hacemos nuestra profesión. Gracias. 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 Gracias.